¡Canelita! ¡Canelita! ¡Es el día del plátano! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano! ¡Ay, mami! ¿Por qué me hiciste esperar tanto tiempo? ¡Está tan delicioso! ¡Lo había olvidado por completo, mami! Yo creo que debería hacerme una doble porción porque lo he esperado mucho tiempo. ¿Qué digo, mami? ¡Sí, señor! ¡Es el mejor día de la semana! ¡Sí, que lo es! ¡Porque es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano! ¡No puedo con tanto dulzor! ¡Es algo tan esponjosamente exquisito, mami! ¡Me lo quiero devorar todo! ¡Ay, saqué un pedacito un poco grande! ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Muevo mi boquita demasiado rápido porque no puedo parar! ¡Porque es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano!